En compañía de Jesús, 5 de febrero, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando nos encontremos con Cristo, solamente nos lamentaremos de no habernos encontrado antes con Él. ¡Cuánto tiempo perdido! Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al Tuyo. Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al Tuyo. Jesús manso y humilde de corazón, ¡Qué pena no haberme encontrado antes contigo! Para conocer Tu doctrina, Tu Evangelio. Para llenarme de los carismas del cielo. Para saber que Tú eres el camino, la verdad y la vida. Que eres mi Redentor y que me has amado desde toda la eternidad. Jesús, ¡Qué pena no encontrarme antes contigo! Porque Tú eres la luz de mis tinieblas. Tú le das sentido a mi vida. Tú eres el faro que orienta toda mi existencia. Jesús, gracias sin embargo, porque aunque sea un poco tarde, te presentaste, te hiciste el encontradizo, para que yo tuviera el beneficio de conocerte y de amarte. Señor, que yo sea fiel a Tus enseñanzas y que aproveche el tiempo de haberte conocido. Para eso, haz mi corazón semejante al Tuyo. Así sea.